Bien señores, de regreso estamos aquí con el diputado, mire, diputado. No, pero espérate, espérate, quieren quitarle el derecho a nosotros, a la familia dominicana, a eso, a poder tener la manera de educar a nuestros hijos sin el riesgo de cualquier accidento de decir, le di un jamaquión al muchacho, mételo preso. Y vamos a ver, cuando tú vayas preso, si con nadie era que se venga aquí entonces, de darle la leche al muchacho y darle la escuela, ¿y con cuántos lo va a hacer? ¿La iglesia está en contra de la eliminación de ese artículo? No, la iglesia está al favor de que se elimine ese artículo. No, a favor de que el artículo se mantenga, de que se ponga y se mantenga. ¿Ya hay forma de facultades todavía para que se pueda reformar? Sí, hay manera, claro, porque la iglesia tiene una concesión clara de lo que es la familia, los grupos de la izquierda radical están atentando contra la familia y quieren quitarle a la familia todos los instrumentos de controlar a los hijos, porque quieren que los hijos no controle el Estado. La iglesia está de acuerdo en que la familia se mantenga unida, pero la izquierda radical quiere que el Estado se meta en la cama de la pareja y le diga cómo hacer el amor, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Respecto a eso, usted le escribió algo a Jenny Berenice, incluso dijo que ella tiene que volver de nuevo a estudiar Derecho. No, 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 yo no, le tengo mucho respeto a ella. Usted planteaba, usted planteaba sobre todo lo que se llama el consentimiento por inducción. Sí, mira, no, yo le tengo mucho respeto a Jenny Berenice, es una gran dama, pero ella tiene sus concepciones que en ese aspecto están erradas. ¿Están erradas? ¿Por qué estaba errada? Bueno, porque ella hablaba de la violación sexual entre parejas. ¿Violación sexual entre parejas? Sí, y el Código Penal, que ya más no sea tanto, habla de tres tipos, que son la violencia sexual, que no son coito, porque es que se llama violación. Está la violación, pero la violación es entre particulares. Y cuando va al escenario de la relación de pareja, ¿cómo le llama? Actividad sexual no es consentida en relación de pareja. ¿Y por qué el legislador no le llama violación? ¿Sabe por qué no le llama? Usted tiene otra tipografía. No, es sencillo. Si yo asalto, alguien asalta a una muchacha en la calle, saliendo de la universidad, la monta en la cola de un motor, en un carro, y la lleva, le hace, la penetra a la mala, ¿verdad? La penetra a la mala y le deja abandonar una cuneta. Es violación. Eso es violación. Ahora, si tú llegas a tu casa medio prendido. El esposo borracho. Si tú llegas a tu casa medio prendido, y encuentras a la mujer en paz, y te ha cortado boca abajo, boca arriba, como sea, y la mujer está encojonada contigo porque tú estás viviendo en la calle, y dices, no, usted quieta, usted es mujer, y le brinca, y le sube arriba, y la agarra, y le mete fuerza, y la domina, y le haces eso, que eso no está bien hecho, al ser la mala. Yo no estoy de acuerdo con que ningún hombre se le haga la mala a las mujeres. ¿No sigue siendo violación eso? No. El legislador le llamó actividad sexual no consentida en relación de pareja. Por tal motivo, disminuía las penas. Disminuía las penas. Y esa condición obliga a que la pena no sea igual. Pero igual la penaliza. La iglesia católica. Puede penalizarlo. La iglesia estuvo en contra también. Óyeme, porque es lógico, cuando tú te casaste, hiciste un paquete, de amar a esa mujer, y ella amarte a ti, de vivir conjuntamente en el mismo techo, trabajar juntos, y progresar juntos, y procrear familia. Ese es el paquete, todos vienen en el paquete, el sexo viene en el paquete. Y cuando usted se casó con la mujer, hay un previo acuerdo y entendimiento de que también vienen relaciones sexuales. ¿Cuál es el jefe de este programa, ustedes dos? No, son iguales. Son iguales. Supongamos que yo soy el jefe del programa, ustedes conducen el programa conjuntamente conmigo. Tú no tienes que pedir permiso para entrar al set todos los días, cada vez que entra, habla que no. Tú simplemente vienes, ahora si yo soy el jefe del programa, me digo, hoy tú no vas a tener el programa. ¿Cómo que yo no voy a tener el programa? Si usted no va a tener el programa hoy. Pues yo voy a tener el programa. Y te sientas la mano en la silla. Ya hay otra situación. Ya hay una situación, ¿verdad? Pero no es lo mismo el trato que te mereces tú, que te sentaste la mano en la silla, el programa que tú das, que venga un Juan de los Palotes por la calle. ¿Quién es este hombre? Yo no sé quién soy yo, pero yo voy para esa silla a sentarme. Sí, sí. Y con un cuchillo en la mano en puesta del mundo. Y los robos se clasifican. Eso entra en lo que usted planteaba al principio, de que se ha querido desinversar las acciones del Congreso, porque no es así como lo están planteando algunos sectores. Han dicho que los diputados están de un modo u otro eliminando o legalizando la violación de pareja. Exactamente. Entonces, es tan terrible el tema, fíjate bien, que ese artículo tiene cuatro supuestos. Y de ellos hay dos supuestos que yo propuse su eliminación. Eran cinco. Estaba hasta que quitase el condón. Hasta por quitase el condón teniendo relación sexual con tu pareja. Hay sociedades que penalizan eso. Estaba contemplado. No, pero eso es distinto. Si tú andas con una protituta, con una protituta, o con una novia que tienes tú por ahí, o con una mujer casada que tiene su marido pegando contigo, ¿verdad? Y tú vienes y te retiras el condón. Bueno, hay una agresión. Pero si tienes tu mujer, y estás viviendo con tu mujer, ¿se supone que tú con tu mujer tienes que usar el condón? ¿Se supone que no? Pero si hay un acuerdo que no quieres salir embarazada, y tú te quitaste el condón, ¿y quién te dijo a ti que eso es un delito para que te metas a ti cuatro o diez años de prisión? Ojo, estaba mentido ahí. Yo hice que se quitara. Pero hay otro supuesto que está vigente todavía, y esto siempre se lo dictaba a la gente, porque eso debe quitarse del código penal. Ahora, yo no voy a insistir con eso en el Senado, porque yo he aparecido con el necio, y el presidente de la comisión tuvo el tupé. ¿Del Senado? El de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, tuvo el tupé de decir que yo estaba boicoteando el código, porque yo luché para que se quitara esta aberración. Supongamos que yo tengo casado, y no tengo que suponerlo, yo tengo 37 años de casado. Sí, sí. ¿Verdad? 37 años de larga costumbre. Costumbre en todo. En mi casa yo me siento en un lado de la mesa, y le pongo a mi hija y se sienta a otro lado de la mesa. En el mismo sitio todo el tiempo. Eso es costumbre. Sí, eso se genera. Ella se acuerda de un lado de la cama, y yo me acuerda de otro, y cuando nos acostamos, yo me viro, y le echo el brazo, y ella me agarra la mano. Eso es costumbre. Pero hay una mecánica ya. Hay una mecánica, y esa mecánica de hacer el sexo, se da independientemente de que uno esté sano, esté enfermo. Inclusive uno tiene hasta los días ya preestablecido. ¿Verdad? Entonces se supone que mi esposa, que de repente yo quedo con Alzheimer, y uno pierde la noción y la conciencia. Y la mujer mía que me ama tanto, se mantiene dándome la comida, me da las medicinas, a las horas que es, me baña, amor, mira los pantaloncillos, tiene ahí pantaloncillos, este pantaloncillo es un pantalon. Acuérdate, y se acuerda conmigo, hijo 37 años de costumbre de hacer sexo, mi esposa me da un pedacito de viagra, de noche, yo estoy sano físicamente, pero la mente está loca. Sí. Y me da un juguito, yo me lo bebo, y de repente, viene a buscar lo de ella, y me está haciendo el sexo, un hijo mío, que no es hijo de ella, se entera de eso, y la ve, y dice, esta maldita ninfómana enferma, está haciéndole el sexo a mi viejo en esa condición, y el código dice, que si la persona no comprende la naturaleza del acto, es una condena de 4 a 10 años de prisión, y le pone una querella a mi mujer, y yo con Alzheimer. Por violación al hombre. Y la mete en presa. Entonces, por eso que dice la iglesia, que algunos legisladores, o parte de la sociedad civil, quieren destruir la familia. Claro que sí. Porque fíjate bien, en esa situación, que te estoy planteando, y para no ser grosero, no puse el ejemplo yo, de que mi esposa tenga el Alzheimer, y dice, yo que le hago el sexo. Te pido el ejemplo, que es ella que me lo hace a mí, y yo con Alzheimer. Sí, porque es un caso casi hasta difícil. Es actividad sexual no consentida, porque yo no tengo capacidad, de comprender el acto, y de dar el consentimiento. Entonces, por eso. Deputado. Espérate, que lo importante de esto, es aquí que está, que venga una hermana mía, y la acuse a ella, y la metan presa, esa mujer, ¿quién me va a cuidar a mí ahora? ¿Quién me va a dar la medicina a mí? ¿Quién me va a ayudar a bañarme a mí? ¿Quién me va a llevar al médico? ¿Quién me va a hacer compañía? Mi hermana tiene su marido allá, y quien va a estar solo en la casa ahora, soy yo, y esa aberración está en la ley, y yo quiero quitarla. Diputado. ¿Y entonces qué? Y dicen que yo soy violador, que yo apoyo la violación, porque yo quiero que se quite eso de la ley. Diputado. Dice, no será. Pero a mí, dicen los demás compañeros. No, la mujer compañera, tú que es las redes sociales, y todos los, y todos los que son manipulados, por las redes sociales, dicen, este diputado, este troco, este animal, ¿qué es lo que tienen las romanas, que tiene un animal, así como diputado? Miren lo que está planteando este animal. Así que me bautizan a mí por eso. Diputado, usted no piensa que... Pero son dos o tres que lo hacen. Diputado, usted no piensa que algunos legisladores son inducidos por los votos, toman decisiones. Claro, el Congreso está a mano arriba, por Twitter, si al país le hicieran un gran favor, si a cada legislador le quitan... El Twitter. El Twitter, y el Facebook, y el Instagram. Se está legislando, y se está gobernando por la red. Porque aquí, se le ha cogido terror a esto, y a lo que opinan dos o tres, babosos. ¿Cómo babosos? Babosos que hay en las redes sociales, que creen que saben de todo, y que quieren regir la vida de todos los políticos y de todo el mundo, y son los superdotados, y usted va a su casa, y son unos quedados, unos amargaos, y unos perdidos. Y no tienen de nada, ni son nada. La República Dominicana se está legislando, y se está gobernando por Twitter. No digo eso, no digo eso, pero hay una gran influencia entre los tomadores de decisión, partiendo de lo que un grupo que se dedican a hacer tendencias, se dedican a hacer tendencias, alzan esa crítica, y ellos le hacen caso a eso. Diputado, y usted no, porque yo me pongo a pensar, la antigua lucha era solamente las tres causales, y el código se desechó por el tema de las tres causales, pero ahora vemos que como las tres causales no están, ha suscitado un sinnúmero de cosas que se le están cambiando al código original, ¿no será que hay una intención de boicotear el código hasta tanto se llegue a un entendimiento por las tres causales? porque este tipo de propuestas yo soy una persona que más la he peleado, pero yo creo que usted me diga a mí si querer que una cosa que está mala se quite o querer introducir algo bueno en el código, voy a coitear el código, lo que yo estoy diciendo. Pero no hay sectores que quieren que esas tres causales estén ahí y van a meter cosas ahí para que la sociedad repudie ese código. Eso no va a pasar, el tema de las tres causales, el presidente Abinader está comprometido a promulgar el código independientemente de eso o no, porque el país no depende de las tres causales. El código se va a aprobar y yo estoy dispuesto si es necesario para que se apruebe el código, eso no va a ser escollo lo que estoy planteando, eso lo van a rechazar y yo lo podré presentar para que quede constancia. Sí, claro. Porque alguien tiene que decir dentro de 10 años lo que está pasando ahora, Sedeño lo previó y lo discutió mucho y lo satanizaron cuando estaba discutiendo el código. ¿Entiende? La historia siempre se mira hacia atrás, nunca se mira hacia adelante. Usted es un político y nos gustaría sobre todo saber la sociedad está cuestionando a ciertos funcionarios que cuando estaban en la oposición cuestionaban actos de corrupción, cuando llegan también al gobierno están haciendo lo mismo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que la sociedad dominicana lo que están gobernando no vinieron de otra sociedad. Hay una voluntad del presidente de la república de que las cosas se hagan bien. Hay un partido que tiene un norte de que las cosas se hagan bien y ha habido un cambio que el país es testigo de lo que ha pasado aquí en materia de transparencia y en materia del manejo del poder. El presidente Luis Abinader no chista, no pestaña cuando alguien falló si no pregunte a Kirchner y pregunte a mi amigo Adán Peguero que hoy lo llamé y le dije usted tiene toda mi solidaridad y tiene mi respaldo en todo lo que tiene a mi alcance porque yo soy amigo suyo pero también le dije si tú hiciste algo malo es que ellos no saben manejar la ley de contrataciones porque siempre por ahí si hiciste algo malo no vas a contar conmigo en lo malo que haya hecho porque hay que portarse bien hay una diferencia grande entre el PLD y el PRM gobernando el PLD era una máquina de paño de apañar y tapar las cosas y de impunidad aquí la impunidad llegó a su fin ya y pero eso no significa que los corruptos hayan desaparecido en cualquier dependencia del gobierno gente designada por el propio Luis Abinader puede haber un tipo que no comprenda que estamos viviendo y entrenando una nueva era en República Dominicana y falle ¿Cómo usted valora la justicia independiente? La justicia nunca ha sido independiente en este país ni lo ha sido el presidente ni tampoco lo es ni tampoco es independiente nada olvídate del mundo hay una aspiración del presidente de que hay una justicia independiente pero eso se crea es una creación es un ejercicio que hay que hacer y mantener una práctica constante para que lleguemos al punto de que sea independiente y Luis ha puesto la primera base ha sentado la base para creación de esa justicia independiente ley de extinción de dominio ¿tendrá la República Dominicana con este congreso que hasta el 2024 podremos darnos ese manjar? yo creo que debemos llegar al punto de una ley de extinción de dominio pero hay que tomar con pinzas esa ley para que no se convierta en un instrumento de persecución que desborde los fines que debe tener que es de que los el delito no tiene frontera y que el delincuente no puede beneficiarse de su de su acción delictuosa de resultado gracias gracias diputado gracias señores gracias y gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros diputados los invitamos nuevamente con usted se conversa mucho se quedaron cosas pendientes pero ya será la próxima si te gustó este vídeo no olvides darle like al filo rd y activar las notificaciones recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como al filo rd